Es el sueño de todo hombre que respira y ama el fútbol, y ellos hoy lo convirtieron en realidad. Juan Carlos, uno de los ídolos del club, tiene 35 años y está cerca de un retiro que hoy quizás pueda posponerse un poco para jugar, aunque sea, algún partido oficial junto a su hijo. Matías, en cambio, tiene 17 jóvenes años, es arquero y está entrenando con la primera, fruto de su esfuerzo y sus notables condiciones. Ellos son los Blengio, padre e hijo, unidos por la sangre, la pasión, el fútbol y por el club atlético Tigre. El matador, que hoy en un caso tan inédito como emocionante, los encuentra juntos, pero adentro de una cancha. Lindo, soñado, hace mucho que lo venía diciendo, ojalá que antes que me retire no podía cumplir el sueño de poder compartir algún entrenamiento con mi hijo. Bueno, se dio, gracias a Dios, lo subieron. Y bueno, muy contentos, como hincha de Tigre, como vos decís, todas las familias, los amigos, la gente de Tigre, me llenaron de mensajes que tenían una alegría inmensa. Y como te dije recién, un orgullo muy grande y algo muy lindo poder compartir un entrenamiento con él, ¿no? Sí, era un sueño que teníamos los dos y gracias a Dios se cumplió, ¿no? Y ahora disfrutando los dos. No, arranqué en un club de barrio como todo, ¿no? Primero arranqué jugando, un día faltó un arquero, me metieron a mí y ahí no salí del puesto. Después de los años me fui a probar a Tigre y ahí hice toda la carrera, ¿no? Inferiores. No, cuando me enteré, ¿no? Que venía a entrenar con nosotros, le dije que sea humilde, que respeta lo más grande, como tiene que ser, que entrene, que esa está la clave para llegar más lejos de lo que pueda, poder debutar en primera, pero le dije que tenga los pisos de la tierra, yo sé que le falta mucho, le dije que tiene mucho camino por recorrer y que entrene, que todo llega, ¿no? Seguro si tiene la suerte de viajar a la protemporada lo van a pelar y voy a tener que estar yo también para pelar o me da la cosa, pero bueno, hay que pelarlo, ¿no? Yo soy muy consciente, ¿no? Que me falta poco, me quedan dos años como mucho, daño y medio. Sería algo muy lindo, ¿no? Poder compartir algunos minutos con la camiseta de Tigre oficialmente, pero soy muy consciente, como te dije recién, yo sé que cuando no doy más, cuando mi cuerpo me pida basta, yo prefiero dar un paso al costado, no porque ubicar al equipo, pero te vuelvo a repetir, sería algo muy lindo poder debutar algunos minutos con la camiseta de Tigre con él, ¿no? Si hay que gritarle porque se quedó, no salió a tiempo, digamos, ¿se hace? Sí, sí, hay que hacerlo, como te dije antes, en un puesto si hace algo más el defensor no hay que decírselo por la próxima y sí, se lo voy a decir. No, es un sueño, ¿no? Era un sueño que tengamos los dos y gracias a Dios se cumplió y, no, muy contento. No, me imagino que, bueno, para el Chimi sea como para cualquier padre poder tener la posibilidad de trabajar con el hijo, es algo que no sucede todos los días, habla de una familia futbolera, obviamente, y, no, nosotros lo vivimos con tranquilidad porque la verdad que el chico tiene condiciones y es simplemente ocuparnos de la parte deportiva y si él merece la oportunidad, justo que sea así, no porque sea un pariente, en definitiva, el chico ha trabajado mucho tiempo y se merece esta oportunidad y el papá ha trabajado mucho tiempo para poder estar hoy en las canchas, así que, bienvenido sea y merecido, obviamente.